A Monterrey he llegado y sigo Más de limonada y humo de tamarindos Es como lo que más se llama el mercado ¿Te gusta hacer piquingos? ¿O hacer piquingos de tamarindos? ¿Cuánto vale una libra de azúcar? Liquid blue, liquid blue, liquid blue ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!